Hoy celebramos a los maestros que nos acompañan en el evento de Digital Family, Mayo, mes de los docentes, celebrando a los verdaderos influencers de niños y jóvenes. Gracias por compartir sus experiencias, aprendizajes y retos a los que se han enfrentado a lo largo de los años. Sin lugar a dudas, sus superpoderes han logrado transformar la educación. Y esto no solo lo aseguramos nosotros, el equipo de Digital Family, sino también los que han vivido de cerca esta evolución, sus alumnos. Gracias maestra Cintia Rivera por inspirar dentro y fuera del aula a cada uno de ellos. Mi parte favorita de las clases con mi Cintia es que son muy relajadas, es muy considerada. Los trabajos son muy creativos, podemos usar nuestra creatividad, podemos expresar nuestra opinión. Nunca nos regaña, siempre nos escucha. Es una de mis clases favoritas, me gusta mucho que seamos casi como sus amigos en el salón. Yo fuera de clases me pasa platicando con ella, cada vez que la veo en los pasillos, está sola, que está en la innovation. Siempre yo voy a platicar con ella de la fórmula uno, de música, hay algo que salga del tema. Y de vez en cuando platicamos de nuestros gustos, de nuestro disgusto por Hamilton, de nuestros gustos por los pilotos españoles y mexicanos. Muchas gracias mi Cintia por todas esas clases divertidas que nos has dado. Gracias por tener paciencia, ayudarme en todo el proceso del aprendizaje de este ciclo, claro, es que te quiero mucho y te aprecio. Yo creo que se ha impactado mi vida, se ha hecho un cambio, se me ha hecho crecer como persona y me gustaría darle las gracias por todo eso. Gracias maestro Duzco por motivar a los alumnos a aprender y crecer todos los días. A mí me encantan las clases de Duzco porque aparte de ser muy entretenida, es un maestro sumamente apasionado a dar las materias. Siempre busca que nos metamos a internet, que analicemos entre las diferentes fuentes, veamos los sucesos desde diferentes ojos. Es algo que me gusta porque no es como las clases normalmente de escribir y así, porque Duzco puedes platicar sobre cualquier tema y más sobre el tema del que estamos hablando, lo que nos está enseñando, nos abre muchas ideas. Nos cuenta sobre anécdotas que él vivió aprendiendo del tema. El lugar común es que se vuelve como una plática y creo que, bueno, a mí que soy una persona auditiva me sirve muchísimo para aprenderlo de la mejor manera y de verdad quedarme con las enseñanzas. Siempre se esfuerza mucho por transmitir su pasión por el tema. Te da ganas de aprender. Hace poco acabamos de ir a un viaje a Hidalgo, pero tenía un poco de miedo ya que todo está lleno de túneles en donde actúan entre los calabozos. Y bueno, él me acompañó y entre los dos fuimos juntos. Primero fuimos por toda la hacienda por abajo. Fuimos hasta un mirador arriba del Parque Natural Mineral del Chico y me siento muy afortunado de que él sea mi maestro. Muchísimas gracias, Luzco. Eres un tipazo, un excelente maestro y que tus clases sean igual que increíbles. Te queremos mucho, eres muy buen profesor y gracias por estas clases tan divertidas. El equipo de Digital Family les agradecemos todos sus esfuerzos por seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!